ok bienvenido a otro vídeo tutorial más de guitarra ok en esta ocasión vamos a estar haciendo rasgueo, el rasgueo número 2 y el rasgueo número 3 vamos a combinar esos dos tenemos el metrónomo con el click en 50 bits por minuto va a contar 8 tiempos o vamos a vamos a estar haciendo el acorde de re mayor vamos a hacerlo en 8 tiempos ¿verdad? vamos a contar, podemos contar 4 y 4 o podemos contar del 1 al 8 viene siendo igual y después de re mayor vamos a cambiar entonces a sol mayor ok entonces tenemos aquí re mayor ¿verdad? acuérdate que esto es para principiantes poco a poco vamos paso a paso para que puedan aprender a hacer el rasgueo y a cambiar los acordes, hacer los acordes y a cambiar tenemos entonces aquí para re mayor tenemos el dedo número 2 en la cuerda número 1 ok tenemos aquí el dedo número 1 en la cuerda número 3 estamos en el traste número 2 ok así es como tiene que quedar esos dos dedos entonces tenemos el dedo número 3 la cuerda número 2, traste número 3 este es el dedo número 1 que está arriba dedo número 1, dedo número 3 y dedo número 2 es el re mayor ok de aquí lo que vamos a hacer es poner el meñique debajo del dedo número 3 aquí estos dos dedos van a quedar juntos ok en el tercer traste y vamos a subir el dedo 1 y el dedo 2 y lo vamos a poner aquí el dedo 2 en la cuerda número 6 va a quedar aquí entonces tenemos el dedo 2 el dedo número 3 y el dedo número 4 y el traste número 3 y luego el dedo número 1 lo ponemos aquí y el traste número 2 cuerda número 5 ok entonces quedaría de esta forma ahora cuando estés tocando cuando estés en la situación de que estás tocando uno tiene que preocuparte si si no estás rasgando desde arriba desde la cuerda de arriba eso no es importante aunque rasgue desde la cuerda número 3 para abajo eso está bien o desde la cuerda número 2 para abajo no hay problema ok la cosa es que siempre mantenga el tiempo en la mano derecha ok la mano izquierda estamos aquí en los acordes si eres derecho la mano izquierda va a estar en los acordes y la mano derecha va a estar en el saqueo llevando el tiempo ok si no lo hace desde la cuerda de arriba no te preocupes nada más rasga la guitarra desde donde pueda si es desde la cuarta cuerda o la tercera cuerda no importa ok cuando lo rasgue hacia arriba es lo mismo si hace la primera cuerda y la segunda también no hay problema ok simplemente acuérdate que tienes que voltear un poquito la mano o la muñeca para que entonces pueda rasgar hacia arriba no tiene que ser todas las cuerdas ok esto no es práctico eso no está bien puedes hacer simplemente dos cuerdas o tres cuerdas si haces una cuerda no importa siempre lo más importante es que mantengas el tiempo, el ritmo ok eso para abajo para arriba para abajo y para arriba ok eso tienes que voltear la muñeca para ponerlo hacia abajo como puedes ver el el pic o la púa como le llame no sé cómo le llame la uña el pic lo pone hacia abajo volteado hacia abajo y se se escucha de esta manera ok no se no puede escucharse así porque eso es un error lo estás haciendo muy fuerte no sirve tiene que hacerlo de esta manera ese es el sonido que estamos buscando para abajo para arriba para abajo para arriba ok eso si haces dos cuerdas o una cuerda hacia arriba no importa si haces de la mitad para abajo no importa ok siempre mantén el ritmo es lo más importante ok entonces pues ahí vamos vamos a primero hacerlo sin el metrónomo ya luego ponemos el metrónomo ok vamos a acomodarlo un poquito por aquí para que se pueda ver bien estamos ahí estamos ok entonces el tiempo sería uno dos tres cuatro y vamos entonces al rasgueo número dos dos tres cuatro repetimos otra vez uno dos tres cuatro hacemos el rasgueo número tres y cambiamos a sol de esta forma ¿verdad? pone el dedo aquí el meñique y estos dos dedos van a hacerle soporte para poder mover los dos dedos primero hacia arriba ok el movimiento viene siendo de aquí estás aquí pone el soporte y te mueves así ok entonces caerías aquí entonces hacemos uno dos tres cuatro repetimos uno dos tres cuatro cambiamos entonces cuando cambies puedes simplemente bajar los dos dedos o quítalos y te acomodas así al tener estos dedos acomodados pues ya sale este rápido soltamos aquí te vas a mover así y ya vamos a hacerlo una vez más si quieres pues deja estos dos dedos quita el meñique y bajas así y ya estás en re mayor una vez más de aquí aquí una vez más de aquí aquí a mí se me hace más cómodo como ya estoy acostumbrado quitar la mano completa y bajar los dos dedos para re mayor pero tú lo puedes hacer como es más conveniente para ti entonces tenemos de re a sol de sol a re ok entonces vamos a poner el metrónomo el metrónomo está en ocho tiempos o sea hacemos ocho tiempos re mayor ocho tiempos sol mayor cuando hagamos re hacemos el raquido número dos cuando vamos a sol hacemos el raquido número tres ok eso ahí vamos tres cuatro cinco seis siete ocho empieza uno dos tres cuatro cambio cambio una vez más perdón cambio tres cuatro uno dos tres cuatro cambio 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 dos tres cuatro cinco seis siete ocho cambio 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 uno dos tres cuatro cambio 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 ok vamos a dejarlo hasta ahí entonces cuál es la idea la idea es que no pare el salgueo es decir no ha acomodado bien los dedos ¿verdad? acomodalo mientras estás tocando el salgueo no importa puedes ir acomodándote ahorita yo cometí un error cuando hice sol me quedé como que por aquí pero yo seguí el salgueo y simplemente acomodé los dedos ok la idea es que no pare el salgueo para que no te salgas de tiempo el salgueo que estamos con la mano derecha no te detengas para que siempre estés en el tiempo correcto porque tan pronto tú paras tu mano en la mano derecha entonces tienes problemas de que puedes perder el tiempo y se va a escuchar peor entonces no estás ayudando porque si se oye fuera de tiempo no estás ayudando se oye peor y eso no estás ayudando mantén tu tiempo aunque tus dedos no los puedas acomodar a tiempo pero sigue rasgando y acomoda los dedos ejemplo si hago cambio ¿verdad? sigo acomodando hasta que lo pueda hacer cambio de nuevo ¿verdad? sigo acomodando hasta que lo haga de nuevo la cosa es no perder el ritmo en la mano derecha porque el propósito de tu cambiar el problema que tú tienes no el propósito el problema que tú tienes cambiando eso se arregla con el tiempo eso es un proceso ese proceso todo el mundo pasa por él todo el mundo va a tener dificultad siempre para cambiar con los dedos ya luego con el tiempo se vuelve más rápido el proceso mejor y te vas a dar cuenta que vas a poder empezar a cambiar bien rápido y no tienes ni que mirar la guitarra sino que tus dedos automáticamente van a caer en posición sin tener que mirar ¿ok? puedes hacer también solo utilizando solamente el dedo número 3 en la cuerda 1 el dedo de arriba el dedo número 2 y el dedo número 1 sería de esta forma esas tres cuerdas solamente si quieres poner el meñique pues no hay problema lo puedes poner entonces quedaría el dedo así estos dos dedos el dedo número 3 en la cuerda número 2 si el dedo número 4 en la cuerda número 1 ¿ok? eso puedes hacerlo como cualquiera de las dos formas es correcto ¿ok? eso recuerda que no no importa ¿verdad? el rasgueo cuando lo hagas si solamente estás haciendo las últimas dos cuerdas o las últimas tres cuerdas eso no tiene nada que ver y cuando vayas hacia arriba aunque hagas una cuerda o dos cuerdas no tiene nada que ver ¿ok? la cosa es que se oiga así suave que no se oiga así eso es un error no tienes que hacer todas las cuerdas tampoco eso es otro error no es bueno simplemente la guitarra lo que está haciendo es rellenando el sonido si hace un sonido o dos está bien bajando si hace un sonido o dos o tres está bien así de esta forma no hay problema ¿ok? eso no te tienes que mortificar de hacerlo desde arriba de esta forma eso no es práctico ¿ok? siempre ten eso en mente ¿ok? vamos entonces con la columna de la mano derecha ¿ok? vamos a hacer lo mismo el raqueo número 2 que estamos aquí con la X la X significa que vamos a detener el sonido y aquí el raqueo número 3 con la X lo mismo pero deteniendo el sonido de esta forma sería entonces una vez más ¿ok? una vez más ¿ok? entonces cuando cambio pues lo mismo siempre tienes tu mano de esta forma porque prácticamente siempre vas a estar rasgando hacia abajo más tiempo rasgando hacia abajo que hacia arriba ahora si quieres hacer más rasgueo hacia arriba no tiene nada que ver ¿verdad? cuando cuando lo hagan mejor no tiene nada que ver puedes rasgar más hacia arriba pero por lo general el tiempo número 1 tú lo rasgas hacia abajo el tiempo 1 y el tiempo 3 se rasga hacia abajo por eso siempre uno tiene la mano en esta posición ¿verdad? no la tiene de esta forma sino que uno siempre la tiene así porque uno la tiene ya ready para rasgar hacia abajo de esta forma de esta forma ok déjame sacar un poquito de esta ventana a ver un segundito a ver cuál es este de aquí yo creo que sí déjame arreglar esto un poquito que está muy lejos digo está muy cerca como que nos está ayudando mucho yo creo que ahí está bien eso sería entonces una vez más y ya tú estás deteniendo el sonido con la palma de tu mano con prácticamente con esta parte de aquí a ver si se puede ver ahí con esta parte de la mano entre la palma y el lado de tu mano simplemente lo descansas aquí eso una vez más ok o sea acuérdate no tienes que tocar desde arriba puedes tocar así desde el medio hacia abajo ok si haces sol como quiera puedes tocar del medio hacia abajo no tienes que tocar desde arriba ok no es práctico puedes tocar del medio para abajo eso es lo que comienza ya luego cuando esté más diestro puedes hacerlo de la mejor forma que tú quieras que se escuche de la forma que tú quieres pero para empezar puede empezar así ok vamos a hacer la columna derecha vamos a poner aquí el metrónomo no hay más vamos a re 5 6 7 8 y vamos 7 8 cambio 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 8 cambios 5 6 7 8 una vez más cambio una vez más 1 2 3 cambio ok ahí lo dejamos que hizo espero que este video les haya ayudado a ustedes que están empezando acuérdate lo más importante es tu mano derecha que puedas seguir llevando el tiempo el ritmo correctamente verdad si se te dificulta el movimiento de la mano cuando lo bajas y lo subes no te preocupes puedes simplemente practicar bajando después con el tiempo naturalmente lo vas a poder hacer pero ves practicándolo poco a poco para que se acostumbre tu mano la uña cuando la aguantes no la aguantes muy fuerte porque tienes que ser flexible con la uña pero tampoco muy débil porque se te puede caer la idea no es que se te caiga es que la mantengas en tu mano solo tienes que buscar la manera como aguantarlo sin que se te caiga pero tampoco que sea muy muy fuerte no sé como sería la palabra que no toque de esta forma es un error se supone que uno toca suavecito ok si acaso el volumen está muy bajito pues simplemente subes el volumen del amplificador verdad pero no la idea no es que toque así eso es un súper error eso no se oye bien es mejor siempre que se escuche así pero que tampoco sea muy bajito que casi ni se oiga la guitarra tiene que oírse porque la guitarra es un instrumento que rellena de fondo pero que rellena no muy bajito que ni se oiga eso es ridículo tiene que escucharse la guitarra ok entonces así se oye bien no molesta ok si tienes que bajar y subir acuérdate no tiene que ser desde arriba desde el medio baja y sube las primeras cuerdas no tienen que ser todas las cuerdas de esta forma de esta forma es un error ok eso es una mala técnica una técnica buena es que se escucha así ok 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 y sacó el latino tú el pic la púa o la uña aguantará no muy fuerte pero tampoco muy débil para que no se te caiga sino que puedas tener el control que no se te vaya a caer pero tampoco demasiado de rígido que no puedas ni doblarlo y tienes que tocar de esta forma ok eso es un error tiene que estar flexible para que la puedas bajar y subir acuérdate que tu muñeca la has doblado un poquito ok 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 entonces hasta ahí dejamos el video nos veremos en el próximo seguimos vamos a tratar de hacer todos los videos de ponerlo en una sección en un playlist todo de rasgueo ¿verdad? ya hicimos el 1 el 2 el 3 tenemos el 1 con el 2 el 2 con el 3 nos faltaría el 1 con el 3 combinarlo ¿verdad? porque todos todos los rasgueos se pueden combinar en una canción ok no tienes que hacer simplemente un rasgueo en específico puedes combinarlos todos de cualquier forma que tú quieras poco a poco vamos a hacerlos todos hasta el número 12 todos los rasgueos pero vamos poco a poco ¿verdad? para que vayas aprendiendo los acordes y hacer los rasgueos ¿verdad? vamos poco a poco explicando lo mejor posible si tienes alguna duda alguna pregunta déjalo en los comentarios y estaré explicando ¿verdad? lo más breve posible estaré contestando nos veremos entonces en el próximo video Dios te bendiga ¿verdad? ¿verdad?